Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Jinx, ¿vale? Una guía de una DC muy utilizada, de una DC más divertida, además a mí me puto encanta, te echas unas risas, pokeas mucho, tocas mucho los cojones, golpeate de mucha distancia, etc. La guía es muy completa, os aconsejo que la veáis entera, ¿vale? Os comento las habilidades, los combos del personaje, que aunque sea sencillo el personaje tiene algún que otro combo, evidentemente. Las runas de por qué piarse unas sí, unas no y en qué circunstancia, al igual que los objetos, qué tipo de objeto piarse y cuáles no y etc. Luego cómo se maximizan las habilidades y muchísimos consejos, ¿vale? Por eso os aconsejo y luego el tema de los counters del campeón. Antes de seguir, ya sabéis que el apoyo se agradece, corazón, y deciros también que tengo un canal secundario. Luego lo dejaré en la descripción, no tiene nada que ver con el LoL, ¿vale? Así que yo qué sé, si os interesa y tal, pues ahí os lo dejo. Es un de curiosidad de sitops, sin más. Y pues nada, dicho esto, pues espero que os rente a la guía y a darle. Bueno, vamos a ir con las habilidades de Jinx, ¿vale? Para que a todos aquellos que no sepáis absolutamente a nadie de Jinx o ni siquiera le hayáis usado. Así que vamos a empezar primero leyendo las habilidades y luego ya vamos con los combos, y os explico, y os doy algún que otro consejo, ¿vale? Vamos a empezar con la pasiva, a tope. Cuando un campeón monstruo y pico de la jungla o estructura a la que Jinx ha infligido daño en los últimos 3 segundos muere o es destruida, Jinx obtiene un 175 de velocidad de movimiento, que es un huevo, corre que flipas, que se reduce con el tiempo y un 15% de velocidad de ataque durante 6 segundos, ¿vale? La velocidad de movimiento sí que es verdad que se reduce con el tiempo y tal, pero durante 6 segundos, que es bastante, obtienes un 15 de velocidad de movimiento, cosa que se agradece mucho a las teamfights. Esto es cuando matas a un campeón enemigo, bueno, no es el simple hecho de matarlo tú, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes un assist y ese enemigo muere, pues si muere es porque tú has asistido o has matado. Entonces corres un huevo más y golpeas más rápido. O sea, sé que aprovechar cuando alguien vaya a morir, aprovechar ese subidón de adrenalina que se mete la Jinx. Por eso mismo, cuando estéis en plena pelea y tal y veáis que uno va a morir y tú vas a tener un assist y tal, aprovechar eso, esa velocidad de ataque y de movimiento para posicionaros mejor, ¿vale? Dicho esto, vamos a ir con la Q, que es el cambiazo. Jinx cambia de arma entre espinas, el lanzacohetes y el piun piun, la ametralladora. Vale, eso me lo ha hecho mucha gracia ver el piun piun. Al usar el lanzacohetes, los ataques de Jinx se inflingen 132 de daño, dependiendo de la isla D, cuanto más AD, cuanto más daño de ataque, más daño haces, evidentemente. Al objetivo y a los enemigos cercanos, obtienes 200 de alcance, cuesta mana, evidentemente, obtienes 200 de alcance, o sea, sé que con los cohetes tienen más alcance, ¿vale? Y progresa un 10% menos que con la velocidad de ataque adicional, evidentemente, los cohetes hacen en sí, tienen muchísimo, muchísimo rango y encima hacen daño en área. Y hacen bastante daño. Imaginaos que los cohetes disparasen a la misma velocidad que la ametralleta, sería un canteo. En cambio, luego está el, al usar la ametralladora, los ataques de Jinx le otorgan velocidad de ataque durante 2,5 segundos, que se acumula hasta 3 veces, ¿vale? Más, 130% como máximo. Por eso mismo, la velocidad de ataque en Jinx es importantísimo. La Q es tan simple como esto, ¿vale? Tú, al dar básicos, estás, o puedes usar este arma que es la ametralladora, que es la que coge así, o el lanzacohetes, que es el que saca de la chistera, ¿vale? De la espalda. ¿Vale? Esta es una y esta es otra. ¿Vale? Aún así, aquí veis que este es el lanzacohetes y esta es la ametralladora. La ametralladora no gasta mana, es un básico o sin más. ¿Qué pasa? Que se va acumulando. ¿Veis aquí? Mirad, yo le doy. Ametralladora de Jinx aumenta la velocidad de ataque. El máximo son 3 cargas. Ahora tengo 3 cargas. Si dejo de golpear, se baja 2. Si dejo de golpear, se baja 1. Pero si vuelvo a golpear, sube a 2 otra vez, ¿vale? Así que lo mejor con Jinx es intentar más o menos mantener las 3 cargas siempre que podáis, porque entonces la velocidad de ataque se nota. En cambio, por otra parte tenemos el lanzacohetes, que es esto de aquí, ¿vale? Vamos a que se le quite la apuesta a esta. Vale. Y este es el lanzacohetes, que lo que hace es... Tiene mucho más alcance, 200 de alcance. Como veis, se nota muchísimo el alcance. Desde aquí puedes pokear. Haces daño en área, pero te gasta mana. Evidentemente a mí no me gasta mana porque tengo esto activado. Ah, pues no. Al ser nivel 18, claro. Es verdad, al ser nivel 18. Pero bueno, la Q tiene mucho más alcance, ¿vale? Por ejemplo, si quieres pokear a este, mirad el alcance que tiene. ¿Qué pasa? Que los misiles, como veis, son muy lentos. Pero hay un truco con Jinx, ¿vale? Que hay gente que no sabe. Si tú consigues las 3 acumulaciones de la metralleta y rápidamente cambias al cohete, el primer cohete sale instantáneo, ¿vale? Mira. Vale, esta es la metralleta. Un básico, dos básicos, tres básicos. Ahora tenemos los tres básicos. Ahí de continuo. Pin, 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 pin. Y ahora voy a cambiar lanzacohetes y el primero sale de una. Sale solos. Nada más. Coge el cohete y ya lo dispara, ¿vale? Es un pequeño truco. Con esto que os quiero decir. Estáis farmeando con la Q normal, pin, con la ametralladora y de repente que queréis darle al campeón que está detrás, pones el cohete y vuelves a cambiarte de arma, ¿vale? Es, le das a la Q, cambias al cohete, le das, vuelves a darle a la Q, cambias a la metralleta y vuelves a la metralleta, ¿vale? Eso es para en fase de líneas. Vas con W. Zap. Jinx dispara un rayo que inflige 402, dependiendo del ADE, cuanto más haré más daño. Al primer enemigo contra el que impacta. Ralentizándolo un 70%, ¿vale? Que es un huevo. Y revelándolo durante dos segundos. Por ejemplo, si yo pongo lo de revelar es, si yo pongo un objeto de un enemigo prácticas aquí. Ay, coño, eliminé todos. Bueno, ahí va. Pongo aquí, voy a poner otro aquí, como estaba. Ese que está ahí, si yo tiro la W y hay alguien dentro, como veis, tengo visión de él y entonces me puedo aprovechar. Evidentemente dura solo dos segundos, pero coño, se nota. Y hace daño. De esto para poker está muy bien. Estás en línea, no hay ningún minion y tal, y crees que lo vas a dar, pum, le tiro la W. Si le das, pues de puta madre. Como está ralentizado, a lo mejor algún cohete, pues puede caer. Le lanzas algún cohetillo y luego ya, pues, sigas farmeando. Ni más ni menos. Masca fuego, la E. Jinx lanza tres mascafuegos que duran 5 segundos, ¿vale? Explotan al entrar en contacto con campeones enemigos, lo que inmoviliza durante 1,5 segundos e inflinge 270 de daño mágico. Esto escala por AP, por poder de habilidad, pero Jinx no tiene nada AP. Pero el daño de esto es más que nada el efecto de la habilidad, no el daño. A los enemigos cercanos. Tú tiras esto, tiene todo este rango, ¿vale? Y tiras tres granaditas, te dan un segundo, ¿vale? Y al segundo empiezan a hacer chi, 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 ¿vale? Y pues tardan pues lo que tardan, sin más. ¿Qué pasa? Que si alguien las pisa, se stunean. Evidentemente, si tú justo las pones, tardan un ratín en abrirse. Veis que no les stuneo directamente, sino que al ponerlas, ahora les stuneo, ¿vale? Es como que tarda un poco. Otra cosa, son tres granadas. Esto se suele utilizar, por ejemplo, viene la jungla por aquí, pues tiráis las granadas y entonces hacéis como una barrera. Por lo que la jungla o bien se la come o bien tiene que darse toda la vuelta. Al darse la vuelta, te da más tiempo a escapar, a no fallar la W, etc. Lo mismo pasa que si tiras la E y las stuneas, pues tiras la W y como estás stuneado le vas a dar sí o sí. Ni más ni menos. O pues lo podéis hacer al revés. Tirad la W y como está ralentizado, tirar la E detrás suya. Porque el enemigo sabe intentar escapar hacia atrás y sabe comer la granada sí o sí. Así que las granadas se pueden usar de manera defensiva y ofensiva, ¿vale? Y luego tenemos la R. Super mega cohete mortal. Jinx dispara un cohete que explota contra el primer campeón enemigo golpeado. Lo que inflinge todo este AD. A, todo este AD, más 35% de la vida que le falta al objetivo como daño físico. Cuánta menos vida tenga el enemigo, más daño hace tu R. El daño inflingido aumenta durante el primer segundo de deslizamiento. Los enemigos cercanos reciben el 80% de daño. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que estéis en bot y los enemigos están haciendo el heraldo. Vamos a poner aquí a los enemigos. A ver, vamos a poner aquí herramientas de práctica. Justamente aquí. Y yo que sé, otro aquí, yo que sé. Pues entonces la R tiene todo el alcance de anchura, es esta. Pero tiene todo el alcance del mapa, o sea, sí. Que si yo me voy aquí y pongo la R, ¿dónde? Aquí, por ejemplo, digo, a lo mejor están aquí los campeones. Pasa esto. Lanzas la R, al segundo se hace un poco más grande y entonces haces daño en área a todos los enemigos. Me ha enfado el heraldo. Haces daño a todos los enemigos. Y si matas a alguien, pues entonces la pasiva, ya sabéis, porque la pasiva funciona con básicos y con la ulti. Si tú matas a alguien estando allí, de repente te pega un subidón de adrenalina de la hostia. Y entonces corres más y golpeas más rápido, gracias a la pasiva. Y hasta aquí las habilidades. En cuanto a los summoners, se suele jugar siempre con flash y heal, ¿vale? Con el curar. ¿Qué pasa? Evidentemente muchas veces que es tu support el que lleva el heal y si lleva un heal, pues entonces píllate tú otro summoner, como por ejemplo el limpiar. Si el equipo de NMO tiene mucho CC, mucho ralentizado, stun, polimorfia, silencio, cegre y esas mierdas, pues a lo mejor te viene bien en vez de el curar, pillarte el limpiar para quitarte el CC. Que te pida 3, te quitas la cubu suya, por ejemplo. Evidentemente se suele jugar más con flash y heal. Esto es en todo caso de que el support lleve esto. Si no lleva esto, píllalo tú, evidentemente. Eso en cuanto a summoners. Luego hay gente que va con flash y barrera, pero vamos, a mí no me convence y más con Jinx. Es mejor flash y heal 100%. Así que hasta aquí las habilidades y vamos a ir con los combos. Evidentemente Jinx no es un personaje que tenga muchos combos que digamos, pero bueno, vamos con el primer combo. Es tan simple como es un pequeño truco de mucha gente que no sé por qué no lo hace y lo debería hacer más. Antes de tirar la R para dar a un enemigo, tira antes la W si puedes, además de que le hace más daño. También le ralentiza, eso es un ralentizado de un 70%. Al estar ralentizado, entonces te es mucho más fácil atinar la R, no fallarla. Pues si el enemigo se mueve y tu R sigue, el misil se va a tomar por culo y no le da la nada. Así que lo dicho, antes de la R intenta tirar la W siempre y cuando estés más o menos cerca del enemigo para ralentizarle. Y entonces no falla la R. Lo mismo pasa con los cohetes. Si tú pones, por ejemplo, los cohetes y se los comen por algún motivo y tú estás ya lejos, pues siempre puedes tirar la R porque estás tuneado y le vas a dar. O hacer lo mismo, le tiras la E y tal y si se los termina comiendo por algún motivo y tú estás lejos, pues tiras la W que tiene bastante alcance y luego la R. ¿Vale? Para no fallar la W y ya que está ralentizado no dudo que falles la R. Así que es otro pequeño consejo. Luego este es corte de animación. Cancelar animación. Se suele hacer más que nada con el cohete. ¿Por qué? Porque el cohete tiene mucho más alcance. ¿Vale? Y al tener mucho más alcance te es mucho más fácil hacerlo. La W ya de por sí tiene mucho alcance. Así que el básico que se suele hacer con Jinx es el del cohete y entonces haces corte de animación porque cambias, das con el cohete y justo cuando vaya a salir el cohete tiras la W rápidamente y entonces haces cancelación de animación y llega casi el cohete y el W casi a la vez, por así decirlo. Es un combo muy sencillo y tal y se suele usar en línea, ¿vale? En fase de líneas. Este combo ya lo comenté en las habilidades pero bueno, a los tres básicos que es el máximo de acumulaciones con Jinx con la metralleta puesta consigues el máximo de velocidad de ataque, ¿vale? El máximo de acumulaciones con la metralleta sin más. Hay un pequeño truco que no sé por qué no lo ponen en las habilidades y es que después de dar tres básicos con la metralleta si te cambias al cohete el primer cohete sale de gratis. Porque sí, sale de gratis. Luego ya los demás cohetes pues van saliendo a su ritmo porque ya sabéis que los cohetes son más lentos. Pero es eso, el primer cohete sale gratis. Así que si tú estás farmeando y consigues las tres más descargas del básico normal de la metralleta, de repente puedes cambiarte al cohete, lanzar uno y luego ya volver a la metralleta, ¿vale? Es un pequeño consejo y luego ya volver a dar básicos. Pero es eso, ¿vale? Después de tres básicos de la metralleta el primer cohete sale súper rápido, sale de primera. Luego ya pues ¡pum! ¡Pum! Va disparando lento porque los cohetes son lentos. Pero el primero es el que sale rápido. Este es otro combo, ¿vale? Que se suele utilizar más que nada para hacerle burst al enemigo desde la distancia. Imaginaos que no tenéis mucha vida, ¿vale? Y estáis en fase de línea, no tenéis mucha vida y tal y el enemigo se está acercando. Tú tiras la E. Si eres capaz de atinarla E, dale con un básico pero con el cohete porque necesitas distancia, ¿vale? Porque supuestamente es, pues eso, está poca de vida, estás jodida y tal. Ese momento en el que se coman la E, incluso antes de lanzar la W, como os dije antes, el combo que os comenté de si estás tuneado, aprovechar porque al estar estuneado, al estar quieto, inmovilizado, puedes tirar el tema de la W y no fallarla o la ulti y no fallarla. Pues este es el combo pero metiendo un básico entre medias. El cohete. Tú tiras la E. Cuando se vaya a comer la E, el primer cohete sale siempre bien, más o menos. Sí que es verdad que no tiene las acumulaciones de los tres básicos de la metralladora. Pues da igual, ¿vale? Se come la E y entonces haces un básico W para cortar animación rápidamente. Así al menos metes un poco más de daño y después de la W rápidamente tiras la R. Porque como el enemigo sigue inmovilizado, porque la inmovilización de su W de la E de Jinx dura bastante. Parece que no, pero dura bastante. Pues entonces aprovechas para lanzar una R. Y entonces se come un básico W y la R de gratis. Y no las puedes jibar porque está inmovilizado. Vale, este es otro combo con Jinx que es más que nada para mostraros cancelaciones de animación por parte del básico con la metralleta. O sea, ya os dije que con el cohete podéis lanzar un cohete y luego la W para hacer cancelación a la animación. También lo podéis hacer con la metralleta. Se suele hacer con el tercer básico, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, con el segundo. Justo cuando das el segundo básico tienes bastante velocidad de ataque. Entonces te da tiempo más o menos a lanzar rápidamente la W. Y después de la W hay otra cancelación de animación por parte del básico. Por lo que sería tan simple como una vez estás tonelado al enemigo, está quieto. Básico, básico, W. Y antes de cambiarte al cohete dar otro básico para tener la tercera acumulación de la metralladora. Y luego cambiarte al cohete para dar un básico de gratis. ¿Vale? Porque ya como os dije el cohete sale de gratis. Esto suele ser el típico combo que se suele hacer con Jinx rápidamente en fase de líneas para remeter al enemigo y luego irte. Porque si quieres seguir dando de hostia, pues le sigues dando con el cohete o te pones otra de la metralleta si estás muy a melee y le sigues dando de hostias. Esto ya depende de la situación. Como os dije, los combos de Jinx son bastante sencillos. Pero bueno, este es el último combo. Este combo está hecho más que nada para escapar. En plan, como os dije, vale, viene el jungla, os está reventando el orto y tal. Pues rápidamente tiráis la E. Y entonces, al tirar la E, siempre intentad dar con el cañón a poder ser. Si es solo un básico. Si vais a tirar solo un básico, pues el cañón más que nada por el alcance. Porque la E tiene mucho alcance y más o menos la E tiene el mismo casi alcance que el propio cañón, que el propio cohete. Vale. Entonces aprovechas el alcance de la E más el alcance del cañón para meter un básico gratis. Y rápidamente haces flash W. Porque la W tiene tanto rango que aún haciendo flash tu W le da. Y como el enemigo está inmovilizado, te da tiempo pues eso, lanzar flash W y luego la R. Y dar con la W y la R sin fallar. Ni más ni menos. No es mucho más compleja este campeón, ¿vale? Es bastante simple de usar y es muy divertido. A eso es como se le maximiza las habilidades a Jinx, ¿vale? Se le maximiza la Q. De ahí la W y por último la E. Evidentemente la R siempre que podéis al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. La Q es lo más importante que tiene Jinx. Luego la W y la E es que en sí está bien para stunear. Si no stuneas pues no hacen nada. Encima escalapea. Por eso mismo no se maximiza. Pero se maximiza primero la Q, de ahí la W y por último la E. Ni más ni menos. A nivel 1 la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E. Se suelen subir siempre igual, ¿vale? Ni más ni menos. Bueno, vamos con las runas principales de Jinx en el meta actual, ¿vale? Se suele jugar con compad letal. Ahora os comento otras con las que se suele jugar también. Pero últimamente se está jugando mejor con compad letal. Ya sabéis que la velocidad de ataque es muy importante con Jinx. ¿Y qué es lo que hace compad letal? En los últimos 1,5 segundos después de dañar a un campeón, tú das un básico y ya se activa este ítem, ¿vale? Esta runa que diga, sorry. Obtienes un 40-110% de velocidad de ataque, lo cual es un huevo, según el nivel durante 3 segundos. Al atacar a un campeón, el efecto en vez de 3 se prolonga a 6 segundos. Así que son 6 segundos de pura velocidad de ataque. ¿Qué es lo mejor de esto? Compad letal te permite sobrepasar el límite de velocidad de ataque temporalmente. Durante esos 6 segundos hay siempre un máximo de velocidad de ataque. Puedes superarlo a lo bestia. Si tienes ítem con mucha velocidad de ataque, gracias a esta runa llega un momento en el que tienes una velocidad de ataque súper mega bestia, ¿vale? Ves a Jinx como en plan todo loca, ¿no? Y es gracias a esta runa. Más los objetos que te vas pillando de velocidad de ataque. Por eso mismo, esta runa le viene muy bien a Jinx. También se puede jugar con conquistar, pero ahora os lo explico. Luego, en cuanto a las demás runas, se suele jugar con claridad mental, ¿vale? Infligir daño a un campeón enemigo aumenta tu regeneración de mana. Esto está muy bien para pokear con el combo que os he dicho. Dais básicos y de repente un cohete de gratis, pum, das al enemigo y sigues dando básicos. ¿Vale? Es muy fácil pokear con Jinx o una W. Tú estás farmeando y de repente tiras una W, pum, das al campeón y ya, solo con infligir daño, pues ganas mana. Ala, de puta madre. Así que os aconsejo ir con esto porque Jinx sí que es verdad que tira muchas habilidades. Tiene la E, luego la ulti, luego la W, luego las Qs, los cohetes gastan mucho mana. Parece que no, pero cuando tiras ahí uno, cuatro, tres o cuatro cohetes en early game seguidos, el mana se te va que flipas. Así que esta runa es clave. Luego te puedes pillar esta, que es cuando asesinas o matas, pues te recuperas mucho, 12% de vida, que está muy bien. Y ganas oro. Esto está muy bien sobre todo en las teamfights. Y esta yo se la suelo usar solo cuando, una, voy con la sanguinaria, que luego os comento qué objeto es la sanguinaria, y dos, cuando tengo un support que me cure mucho como una Yumi o una Soraka, que entonces el exceso de curación que recibes se convierte en un escudo, ¿vale? Pasa una tontería, pero oye, más de una vez esto me ha salvado la vida. Y más si vas con la sanguinaria, es como una especie de doble escudo. De hecho, esto luego se suele ir con el Jendal Linaje, porque ahí está esta que te da velocidad de ataque, pero como tienes compas letal, más los objetos que se suelen pillar con ella, te da tantísima velocidad de ataque, no necesitas más. Pero aún así se puede jugar con esta porque te da velocidad de ataque. Pero se suele jugar con esta. Leyenda Linaje te da robo de vida, porque ya velocidad de ataque tienes tanta que prefiero yo tener más robo de vida que velocidad de ataque, de tanta que tengo ya con Jinx. Y lo bueno de esto es que en early game esta runa es, meh, no robas muy poca vida, pero esta runa está más orientada al late game. De las tres runas de estas, la mejor es esta en cuanto al late game. El late game está realmente, además hasta lo pone la propiedad esta que era. Ni, 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 ni. ¿No? ¿No lo pone? Joder, me la mierda, ¿no? Bueno, pues antes te ponían esta runa. Esta runa es aconsejable para el late game. En plan, te lo ponía tal cual. De las tres runas era mejor, pero para orientar al late game. Porque en late game tienes el máximo de acumulaciones, que son 15, aquí en cambio son 10, el máximo de acumulaciones, y el robo de vida que tienes es bestial. Y ya si bajas con la sanguinaria, te curas con un básico, te curas toda la puta vida. Luego en cuanto a estas runas, se puede jugar con golpe de gracia, infliges 8% más de daño, los campeones por debajo del 40% de vida. Esto viene muy bien sobre todo con la ulti, porque la ulti, por ejemplo, tú estás en bot, tiras la ulti, la ulti da a alguien en top, aunque sea a tomar por culo, y hace este efecto. Si ese enemigo tiene menos de 40% de vida, tu ulti le hace más daño, ¿vale? Y a ver, esto ya pues con los cohetes también, con las básicas, pero esta runa renta más, incluso porque el simple hecho de hacer daño con la ulti, aunque estés a tomar por culo, si das al enemigo y tiene poca vida al enemigo, es más probable que le mates, porque con la ulti de Jinx, se suele utilizar mucho para las quitar al enemigo. Se escapa poca vida, y dices, pues no sé dónde está, a lo mejor está por aquí, pum, tiras la ulti y le das. Por cierto, algo que se me olvida deciros en las habilidades, que es un combo muy importante con Jinx, y se me olvida comentarlo. Si veis que el enemigo, no tenéis visión del enemigo, y no sabéis dónde está, pero sabéis que está baqueando, porque se ha quedado con poquita vida, usar visión de lente lejana, que es el war azul, que luego os comento en los objetos. Lo usáis para tener visión, y saber dónde está justo baqueando el enemigo, y entonces estilas la R. Con suerte, el enemigo a lo mejor está mirando la tienda, mientras está baqueando, y se come tu ulti. Es un pequeño consejo. Luego tenemos esta otra runa, en vez de esta, también te puedes pillar esta, siempre y cuando el enemigo sea muy tanque. Si te ha salido mucho tanque en el equipo enemigo, pillate esto, porque si tiene más vida máxima que tú, que eres ADC, y casi todo el mundo tiene más vida máxima que tú, hace más daño. Esto está hecho por si el top es tanque, el jungla es tanque, su support es tanque, y su puta madre. Entonces pillate esto. Si no, pillate esta. Y luego la secundaria, se suele pillar sabor a sangre, que te cura cuando dañes un campeón, ya sea con habilidades o básicos, sin más. Y luego está cazador voraz, que te curas también, te curas con básicos y habilidades, pero ya no solo a campeones, porque esto es solo a campeones. Esto en cambio es a lo que sea. Si das a minion, pues te vas curando. Esto junto con el leyenda al linaje, tiene muy buena sinergia. Esta y esta tienen muy buena sinergia. Y luego la chiquitita, se suele pillar velocidad de ataque, muy importante. Luego daño, y luego armadura. A no ser que el equipo enemigo, el support enemigo sea AP, entonces a lo mejor resistencia mágica, si vas a ser pokeado con AP. Pero vamos, se suele pillar armadura. Y esta sería la segunda página de runas, con Jinx, que lo único que cambiaría sería el conquistador. Y las secundarias, que también puedes ir con estas dos de aquí. El conquistador lo que hace, es los ataques o hechizos, es que cuando golpeas a un enemigo, con un ataque o un hechizo, consigues dos cargas. El máximo son 12, 12 acumulaciones. Cada carga te da más daño, sin más. O sea, para peleas prolongadas, no está del todo mal, porque haces mucho daño. Por eso mismo, compadletal y conquistador están ahí. Ahora mismo con Jinx, está más roto el compadletal, pero ya sabéis que los metas cambian. En cuanto a nerfen un poco esta runa, o le hagan algo, o le toqueteen algún ítem o algo, a lo mejor vuelve a rentar mucho más el conquistador. Pero esto suele ser para peleas prolongadas. Porque a Jinx les es medianamente fácil conseguir el máximo de cargas, por el tema del cohete. Ya tiene tanto alcance, que algún básico que das, y vas acumulando. Y entonces, cuando ya tienes el máximo de cargas, tienes mucho más daño, y te curas, ¿vale? Con el máximo de cargas, te curas un 9% del daño que infliges. Así que, por eso esta runa es más para sustain. Terminas aguantando huevo. Yo personalmente, prefiero el compadletal, porque esa velocidad de ataque, que te da súper bestia, es un canteo. Pero sí que es verdad que, con esta aguantas más. Además de que hace un poco menos... No es que haga más daño, porque este, como golpeas mucho más rápido, pues hace más daño. Pero con esta sí que es verdad que te curas bastante más. Pero, ¿qué pasa? Que como en las otras tenemos la de dominación, sabora sangre, cazador voraz, y leyenda linaje, y luego tenemos el ítem de sanguinaria, por ejemplo, que te da robo de vida y demás. Hay muchas veces que el robo de vida de conquistador no es que lo necesites tanto, ¿vale? Pues lo mismo yo prefiero compadletal, pero para gustos colores. Y en cuanto a la de más runas, esta y esta. Se suele pillar de inspiración, las otras eran para curarte y ya está. Y esta es, te regalan las botas de gratis y te gastas menos... Digamos que te regalan 300 de oro, porque te regalan las botas al minuto 10 de gratis. Y ya de por sí corres un poco más. Y luego las galletas, esto es para tener más sustento en línea. Esto se suele pillar cuando en el equipo enemigo, el bot enemigo, es muy pokeador. Si te ha tocado un Brand y un Erreal que están todo el rato dándote por culo, pues entonces a lo mejor te puede venir bien pillarte esto. Esto porque te ahorras oro, porque no te van a dejar farmear. Y esto porque así aguantas más en línea. Son galletas, ¿vale? Te dan 3 galletas, te dan 3 galletas que restauran vida y te restauran mana cuando te las tomas. Más las potis que tengas, pues a lo mejor aguanta más en fase de líneas. Y luego las chiquititas, pues más de lo mismo, como antes. Vale, y estos son los objetos más utilizados en meta actual con Jinx, ¿vale? Se empieza con el Espada de Doran, ¿vale? Evidentemente además te da una instrucción perfecta. Si por algún casual te toca, como os dije antes, un Erreal y un Brand y veis que vais a ser muy pokeados y tal, podéis pillarse el Espada de Doran, pero se suele pillar siempre el Espada de Doran. Luego os pilláis una poti y el guarda amarillo. Mucha gente me pregunta, ¿cuándo yendo a DC me pillo visión lejana modificada al guarda azul? Píllatelo cuando se acabe la fase de líneas, ¿vale? Cuando ya rompas la torre y te empieces a mover un poquito por el mapa, pues te pillas esto, ¿vale? Más que nada porque guardeas desde a tomar por culo, guardear siempre con el guarda azul guardear siempre en hierbas. Porque este guarda sí se ve. Si no guardeas en hierbas, el enemigo que pase ¡oh! ¡pa! y lo rompe. En cambio si está en hierbas, a no ser que pase por encima de hierbas, no lo ve. Y tú sí le ves a él, ¿vale? Esto suele ser más que nada suele guardear objetivos o guardeas la jungla enemiga para ver por dónde pasa la jungla y eso. Pero se imaginan cuando se acaba la fase de líneas, cuando rompe la torre o cosas por el estilo. Daí guardián de control, ¿vale? Evidentemente, esto lo digo en todas las guías. Intentad llevar siempre que podéis un ping. O sea, ser un guardián de control. Da igual que si. Support, mid, top, jungla, a veces me la suda, ¿vale? Intentar siempre poner un ping. ¿Por qué? Porque solo cada aliado puede poner uno, pero si hay cinco en el equipo. Si hay cinco ping puestos en el mapa, ayuda bastante. Da mucha visión. Así que, ya sabéis, muy importante. Y luego, en cuanto a la build principal, aquí hay objetos... A ver, hay muchos secundarios, ¿vale? O sí, iré uno a uno. En cuanto al objeto mítico, se está jugando ahora con verdugo y kraken y más si vas con... con compás letal. Porque, ¿qué pasa? Que con compás letal consigues tan... toda velocidad de ataque en 0 coma, en 1,5 segundos, que entonces... El verdugo es un canteo. ¿Por qué? Porque además de todo esto que te da, te da batir. Cada tercer ataque inflige 60 y ahí... 60 más 45% del daño de ataque adicional de daño verdadero adicional. Encima, el daño que hace esto es adicional y verdadero. El verdadero es el daño que ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo. Por eso mismo los dos básicos van a ser la puta hostia cada tercer básico. ¿Qué pasa? Que con el compás letal tienes tanta velocidad de ataque que cada tres básicos vas a tener el efecto del verdugo, cada tres básicos. y vas a tener tantísima velocidad de ataque que vas a meter básicos muy rápidos sin parar y entonces el efecto del abatir de este ítem se va a aplicar muchas veces y es que entonces haces un daño bestial. Y luego pasión mítica te da 10% de velocidad de ataque con el compás letal como superas el límite pues de puta madre. Más objetos míticos que se pueden pillar. Uno está el viento huracán a lo que a mí no me gusta con Jinx sinceramente que es el de es una activa te deslizas hacia adelante disparas tres misiles haces daño e infliges dependiendo del ataque adicional de daño mágico que aumenta contra objetivos con poca vida cuanta menos vida tenga el objetivo más daño le haces y tal. Yo personalmente este ítem no me gusta con Jinx con otros ADC sí pero con Jinx no. Aún así bueno para gustos colores y luego está el largo escudo. Yo sinceramente siempre estoy entre este o este. Este si vas a jugar muy agresivo y este si vas a jugar defensivo. Si necesitas más sustain porque te están jodiendo mucho o tienen un equipo muy asesino un talon un Rengar un Bransu por un tal y te están jodiendo mucho pídate este ítem porque te da mucho aguante. Además de todo esto que te da cuando recibes daño que te haga bajar por el debajo del 30% de vida tienes un escudo vale y encima terminas obteniendo velocidad de ataque durante los 8 segundos y su pasiva te da daño y te da vida. Digamos que esto es para aguantar vale aguantar hostias. Si ves que el equipo enemigo tiene mucho asesino o te están haciendo focus a lo bestia y tal pues pídate esto sinceramente pero esto le va de putaísima madre. Luego se suele pillar Greva y Abel Serk velocidad de ataque perfecto y sí que es verdad que depende también de las circunstancias si tienes mucho CC o tienes mucho AP te puedes pillar esta pero las botas de mercurio pero se suele pillar siempre estas botas y más con Jinx. En cuanto a los demás ítems se suele pillar bailarina espectral vale además de todo esto que te da los ataques cuando tú atacas con un básico como pasiva te da forma fantasmal y obtienes un 7% de velocidad de movimiento durante 3 segundos o sea sé que solo con dar un básico vale ya corres más de por sí lo cual es la hostia además después de realizar 4 básicos que es muy fácil por eso este ítem lo recomiendo junto con esto y mala runa del compad letal tiene todo mucha sinergia además después de realizar 4 ataques cosa muy fácil Balfe espectral también otorga 30% de velocidad de ataque de la misma cantidad de tiempo o sea sí que corras un juego más y excedes el límite de velocidad de ataque gracias al compad letal todo lo que tiene mucha velocidad de ataque le suele venir bien a Jinx y daño el daño también es importante como sobre todo por el tema del matakrakens porque tiene que ver 45% del daño de ataque adicional así que el daño es importante por eso te tienes que pillar cosas que te han velocidad de ataque y daño o mucho daño como el filo infinito que ahora os explico luego hay otro ítem como el huracán de runa que te viene a dar casi lo mismo pero te da furia de viento al usar ataques básicos se disparan proyectiles a un máximo de los enemigos cercanos al objetivo y cada uno inflige dependiendo del daño que es lo bueno de esto que los proyectiles se aplican efectos de impacto puedes meter críticos con ellos puedes infligir impactos críticos y santo huevo porque si tú te pones el cohete golpeas y como el cohete además de salir un cohete no es que salga uno sino que sale un cohete y dos básicos de gratis no por así decirlo a objetivos esto está más que nada hecho para hacer daño a varios a la vez y con el cohete te es más fácil porque tiene más distancia y además del cohete salen otros dos básicos y dan a enemigos que estén cerca entonces que pasa que con esto para pusear líneas es la hostia y en una teamfight si ves que el equipo enemigo a ellos también me suelen gustar mucho cuando hay tanques en el otro equipo porque los tanques se suelen pegar todos y como aguantan mucho suelen ir todos a tropel si tú eres capaz de me ha pasado muchas veces cuando hay mucho ataque en el equipo si te posicionas bien desde la distancia te pones a disparar y te pones a pensar y dices le habría dado ya 20 básicos y no le he hecho una mierda con este ítem se nota bastante más el efecto y más porque los tanques suelen pegarse todo ya sabes que cuando hay la típica fila de tanques que van ahí dice su puta madre pues entonces con este ítem quieras que no das a varios a la vez y entonces pues bueno haces mazo de daño a todos pero esto es más que nada para pusear líneas para pusear líneas es bestial aún así sí que este ítem yo lo pondría como secundario porque yo antes que pillarme el lugar de Kanderunan me podría llegar a pillar otro ítem como navaja de asalto es más pensándolo mejor vamos a dejar este como secundario dependiendo de la situación navaja de asalto además de todo esto que te da que te da velocidad de ataque de daño y pro impacto moverte y atacar el simple hecho de estar moviéndote y ir atacando que con Jinx es un no parar te da paralizar tus ataques conmigo no infligen 120 de daño mágico además de los ataques conmigo no ralentizan al enemigo esto junto con esto con más de velocidad de ataque entonces llega un momento en el que tú das básicos y ralentizas al enemigo y entonces así te es más fácil dar básicos yo personalmente prefiero bailarín espectral y navaja de asalto para vuestros colores os podéis pillar el huracán de runa después y tal pero vamos el huracán de runa es muy divertido eso sí para usar líneas en la hostia fiel infinito te da muchísimo daño mucho problema de impacto crítico y lo mejor es que si tienes al menos 60 problema de impacto crítico con Jinx es muy fácil obtienes un 35 de daño de impacto crítico vale digamos que tienes más crítico aún por así decirlo entonces llega un momento en el que tiene mucho daño muchísimo crítico y cuanto más velocidad es lógica cuanto más velocidad de ataque más básicos das cuanto más básicos des más probabilidad tendrás de que uno de ellos salga crítico entonces si tienes mucha velocidad de ataque y tienes mucho problema de impacto crítico tiene mucha sinergia porque cuanto más básicos des si das 3 básicos en vez de 1 das 8 pues evidentemente la probabilidad de que de esos 8 uno sea crítico pues aumentan y si encima tienes más problema de impacto crítico pues vale tienen esa sinergia y luego el último ítem recordad es de Lord Dominic yo lo suelo poner porque esto está hecho contra tanques si en el equipo enemigo no hay tanques no lo pilléis vale y en vez de eso pues pillados este otro ítem por ejemplo la Sanguinaria me gusta bastante más este ítem lo que os comentaba este este aquí Lord Dominic infliges un 15% de daño físico adicional a campeones que tengan más vida máxima que tú si tienes mucho tanque el equipo enemigo pillate este ítem de última si o si más en una teamfight si no no te lo pilles ya está tan simple como eso luego está el ítem este que os he dicho que también sería una especie de ítem principal que es la Sanguinaria que es la que os comentaba antes mucho robo de vida empato crítico daño escudo de dolor robar vida con ataques puede curarte por encima de tu vida máxima tú das básicos si tienes tu vida máxima y sigues dando básicos llega un momento en el que consigues un extra de vida es como un escudo y entonces cuando te vayan a hacer daño primero tienen que romper ese escudo y luego ya te empiezan a bajar la vida es como una especie de vida extra y encima que te da mucho robo de vida lo cual viene muy bien con la runa volviendo a otros ítems está el recordatorio letal esto piensanlo siempre y cuando el enemigo tenga muchas curaciones si tienen un doctor mundo un chogaz una soraka y yo que sé y un vladimir que son personajes que se están curando todo el puto rato pues entonces el recordatorio letal les puede hacer mucho counter porque probablemente es heridas graves y lo que hace heridas graves es reducir los efectos de curación y regeneración de vida se curan menos soraka curaría menos vladimir se curaría menos el ulti en mundo se curaría menos chogaz se curaría menos también pero bueno chogaz tampoco es que se curaría mucho que llamamos pero esos tres campeones por ejemplo que son full curación pues le jodeis bastísimo esto se pilla en X casos si no no cimitarla mercurial más de lo mismo es un ítem que se pilla dependiendo de la circunstancia si el equipo enemigo tiene mucho CC te están stuneando mucho y tal y por eso te matan pídate esto porque esto te quita los stuns vale ni más ni menos si no tienen mucho CC ellos no te lo pillas luego ángel de la guarda bueno te matan y revives eso ya para gustos colores yo no me suelo pillar con Jinx yo me suelo pillar esto esto está bien por si el equipo enemigo tiene muchos asesinos y quieras o no te terminan reventando pues al menos usan todo contigo te matan pero luego revives si a lo mejor en medio de una teamfight pues vuelves a la vida y les das de hostias a Yamansalva y luego está este que yo esto lo he puesto porque hay gente que no lo usa y yo creo que está bastante bien que es lo mismo si hay tanques en el equipo enemigo píatelo si no no vale los ataques infligen daño físico al golpear equivalente al 10% bueno al 6% de la vida actual del objetivo al impactar o sea si tienen cuanta más vida máxima tengan ellos más daño le haces así que este ítem está hecho muy contra tanques contra tanques este ítem y este ítem están bastante bien estos dos si tienes muchos tanques píllate los dos y a tomar por culo y las revientas pero bueno dicho esto estos son los ítems principales con Jinx vale en el orden correcto se suele pillar así vale y en cuanto al tema de los secundarios pues como os dije vale depende mucho de la situación dicho esto también con los este es para aguantar y este es para hacer daño como os dije y ahora vamos con los counters de Jinx digamos que los que salen en azul son campeones que son fuertes contra Jinx y los que salen en rojo son campeones que son débiles contra Jinx vale como siempre os digo esto de los counters no le hagáis mucho caso a esto porque depende mucho de la jugabilidad de cada persona de lo bueno que seas con Jinx y lo bueno que sale enemigo vale puedes pillarte a Jinx creyendo que le vas a hacer counter a una Lucian a una Miss Fortune o tal y luego te revientan el orto y dices ay pero si le hago counter no es que eres malo cabrón vale eso ya depende de la jugabilidad de cada uno muy resumidamente porque le hace counter a estos campeones y a estos otros no a ver por ejemplo tú Swain es un personaje que como te pie con la E te termina haciendo el burst entero Jinx por mucho alcance que tenga si que es verdad que Swain puede llegar a conterearle luego con el tema de la ulti de Swain se mete a mansalva tiene mucha velocidad digamos que es como que se mete muy a saco y a no ser que que con Jinx le des con la E a Swain y le dejes paradito como ya te empieza a dar con la ulti no te deja en paz es la puta que tiene Jinx vale Jinx a no ser que Swain es bien con la E tiene poca movilidad a no ser que mate su asista por la pasiva luego que pasa Twitch más de lo mismo yo que sé Twitch tú estás farmeando Twitch te aparece de la nada te empieza a dar de hostias y te revienta el orto Jinx quieras que no tiene bastante alcance y te es más complicado darle básicos lo mismo pasa con Varus Varus llega a pokear bastante y como te mete una ulti te jode bastante porque como te deje parado Jinx a ver tiene los cohetes pero luego Shibi bueno pokea mucho Tristana aparece encima tuya y te ralentiza y te mete un boost de la hostia y aunque el stun te sigue dando de hostias ¿por qué? porque Tristana es de los campeones con más alcance del juego al igual que Katelyn Katelyn incluso en early game es de los campeones con más alcance del juego Katelyn es de lo mismo con el tema de la W hace como te comes la ulti te stunia y entonces pues te vas a la mierda ni más ni menos luego ¿por qué le sueles hacer counter a estos otros campeones? aquellos campeones que tengan un desliz o se muevan sí que es más fácil golpearles con la E ¿vale? que se coma la E si tú crees que justo un Lucian va a entrar o tal o te está tirando el ulti y se está moviendo es más fácil darle con la E lo mismo pasa a Miss Fortune por ejemplo le puedes incluso cortar la ulti ¿vale? hay campeones que tienen una ulti que necesitan un canalizado y tú le puedes cortar esa ulti con la E luego hay campeones como Kaisa Kaisa también con la E cuando la usa se pone a correr pero no te ataca a lo mejor cuando usa la E y como tiene más movilidad pues ahí puedes aprovechar para tirar una buena ahí que se la coma lo mismo pasa con Israel y demás pero sinceramente el tema de los counters vuelvo a decir meh meh yo lo dejo ahí más que nada pues para ver para que veáis el win rate de cada uno en contra de de Jinx ¿no? o cuando va a jugar contra Jinx pero vamos sinceramente no le hagáis mucho caso a los hunters pero bueno sé que a la gente le gusta que lo comente así que ahí aquí está y hasta aquí la guía chicos ha sido todo un placer vale espero que os haya rentado esta guía espero que hayáis aprendido algo si tenéis alguna duda la dejéis en la descripción se agradece como os dije al principio el tema de los likes los comentarios dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que traiga dejadme también si os ha rentado la guía o no en los comentarios todas esas cosas que termino leyendo o los likes que recibo los me gusta son cosas que coño a uno le motivan más para seguir haciendo estas guías así que si de verdad creéis que os rentan estas guías y están bien y tal y veis que porque esta guía me lleva mucho tiempo hacerlas así que se agradece de verdad el apoyo compartid el vídeo vale que compartid de vivir si tenéis algún colega que es mi jinx o es mi nada de cital y creéis que les puede servir esta guía pues pasársela y pues nada más chicos en la descripción tenéis mi canal de Twitch mis redes sociales mi canal de Discord mi grupo de Whatsapp tenéis toda mi información y también deciros que activéis la campanita tanto en Twitch como en Youtube para recibir notificaciones de cuando subo vídeos o hago directos vale así que lo dicho todo un placer y hasta el siguiente